El canciller mexicano aseguró categórico que México no aceptará las nuevas medidas migratorias que pretende implementar el gobierno de Donald Trump. El gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer a otro. Eso no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo y porque no es en el interés de México. Las nuevas directrices establecen deportar a todos los indocumentados de territorio estadounidense a México. Sean o no mexicanos, lo que para algunos crearía una crisis humanitaria sin precedentes en el norte del país. El canciller mexicano adelantó además que ya preparan la defensa de los migrantes en los tribunales. México y el gobierno de México no habrá de dudar en acudir a los organismos multilatorales, empezando por las Naciones Unidas para defender conforme al derecho internacional los derechos humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos en el exterior. El rechazo a los planes de Trump se da a horas de que los secretarios de seguridad interna John Kelly y de Estado Rex Tillerson lleguen a México. Los funcionarios estadounidenses cenarán esta noche con el canciller y los secretarios de defensa y marina de este país y mañana se encontrarán con el presidente Enrique Peña Nieto. En sus charlas el tema de la seguridad fronteriza será crucial. Univisión preguntó al vocero de la Casa Blanca qué harán ante el rechazo mexicano. Dice que cree que Tillerson y Kelly tendrán discusiones estupendas para avanzar en la implementación de la orden ejecutiva. La forma en que se lanzó y se firmó este memorándum, yo creo que perfectamente el presidente podría haber cancelado su reunión con los secretarios. Senadores de oposición también exigieron rechazar sin duda los planes de Trump y suspender el diálogo con sus representantes. La presencia de ellos ante un ambiente de amenazas, de hostilidad desde su gobierno los hace que no sean bienvenidos. Para esta exfuncionaria del Pentágono durante el gobierno de Bill Clinton, lo que pretende Donald Trump es acorralar al gobierno de Enrique Peña Nieto. Tú podrías tener miles, miles y miles y miles y miles de personas, medio millón de personas, posiblemente más, simple y llanamente estacionados en la frontera. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.